¡Bendiciones! ¿Cómo están? Un gran abrazo para ustedes. Déjenme decir, estoy ordenando, está un poquito, hay un poquito desordenado. Pero estamos muy bien, así que espero que se puedan estar conectando hoy para compartir el día, bueno, ahí les voy a compartir por qué no me pude conectar el día martes. Pero vamos a estar compartiendo algunas cosas hoy. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta conexión en este día jueves 28, 28 de abril. Ya no nos queda casi nada, literalmente el mes de abril se nos está yendo. Así que estamos siendo muy bendecidos en este tiempo, a pesar de todo lo que se está moviendo. Estamos en un tiempo de mayor bendición para nuestras vidas. Terminamos un tiempo profético y ahora caminamos con determinación para todo lo que el Padre quiere darnos y para todo lo que el Señor nos quiere entregar. En medio de la oscuridad, en medio de la aflicción y en medio de los tiempos de adversidad, el Padre siempre tiene una dirección y una palabra para nosotros, su pueblo. El Padre siempre quiere que nos enfoquemos en aquello que Él nos está llevando y no nos distraigamos, no nos desenfoquemos. Creo que una de las cosas más grandes que el enemigo va a usar en esta última temporada es la distracción. Nos va a debilitar, nos quiere debilitar, nos quiere bajar, nos quiere hacer sucumbir para que nosotros no sigamos, para que nosotros no avancemos, para que nosotros no caminemos, sino que tiremos todo, tiremos la toalla, dejemos todo, renunciemos a todo y así el enemigo nos quiere, pero nosotros, su pueblo, somos mucho más que eso. Nosotros no renunciamos tan fácilmente, nosotros no nos rendimos tan fácilmente, nosotros seguimos porque nuestra fuerza viene del Señor. Amén. Luis Obregón, bendiciones para ti, Luz, que el Padre te bendiga mucho. En esta hora estoy como con, como que me taparon las narices. Así que parece que tomé mucho frío en estos días. Así que bendiciones, Luz, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo has sido? ¿Cómo ha estado para ti este tiempo? Mientras veo acá los mensajes. Así que vamos a estar compartiendo en esta noche aquello que el Padre nos ha traído. Quiero compartirles o quiero informarles que a través del Ministerio Chamar estamos levantando todos los días un video y todos los días se está compartiendo un video de una palabra. Así que para que todos los que están viendo, los que van a ver este en vivo puedan buscar en las redes sociales Chamar, Chamar Intercesión o también Intercesión Chamar y puedan conectarse, puedan darle me gusta, pueden seguir porque todos los días se están dando videos con una palabra, con una instrucción, con un mensaje. Y yo sé que va a ser de mucha bendición. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin del mensaje? Y quiero con esto ir al libro de Levíticos. En el libro de Levíticos quiero leerles capítulo 23 que es un libro que estamos leyendo, un capítulo que estamos leyendo bastante dice el capítulo 23 del verso 13, perdón 15 dice desde el día siguiente al día de reposo dice desde el día en que hayáis hecho llevar la gravilla de la ofrenda mesida contaréis siete semanas completas hasta el día siguiente al séptimo día de reposo contaréis cincuenta días entonces haréis acercar el nuevo grano al Señor Ok, aquí que es lo que está hablando Dios que es lo que está hablando el Padre dice después 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 de la después de Vicurín después de la fiesta de la resurrección como la conocemos nosotros tienes que contar cincuenta días cuenta cincuenta días ¿por qué Dios quiere que su pueblo cuente cincuenta días? ¿por qué el Señor nos lleva a que nosotros entremos en un proceso en un conteo que no va disminuyendo como lo compartía hace unos días atrás si no me equivoco no va disminuyendo no es como el conteo que hacemos nosotros de nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero no este es en aumento el Señor nos lleva a contar y este proceso de contar tiene varios significados pero uno de ellos obviamente que es el crear expectativas en lo que viene y en lo que se va a alcanzar al término del conteo cada vez que el Señor te lleve a contar cuando nosotros sabemos que hay un cumpleaños especial una fiesta especial nosotros lo primero que hacemos es contar los días ¿qué hacen los que están privados de libertad? y lo que se ha visto en las películas y lo que se ve en todos lados que ellos van marcando con un palito eso se ve en forma irónica palito, palito, los días van contando los días que llevan para saber cuántos les queda eso crea expectativas y es una de las cosas que el Señor quiere desatar en este proceso de la fiesta de Pesaj a la fiesta de Chavuot o la fiesta de Pascua a la fiesta de Pentecostés ¿por qué hay que contar? porque el Señor aquí en Levíticos dice vas a contar los días desde ese día del día siguiente al día de reposo dice desde el día en que hayas hecho llevar la gavilla o sea desde el día que entregues la ofrenda dice vas a contar siete semanas completas siete semanas son cuarenta y nueve días completitos y al día siguiente o sea al número cincuenta vas a entrar en otro proceso dice hasta el día siguiente del séptimo día del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días entonces sabéis acercar el nuevo grano desde vuestros asentamientos llevaréis dos panes de dos décimas de flor de harina hornados con levadura como ofrenda mesida como primicia al Señor o sea Pamelita buenas noches nos volvemos a encontrar sí también recién estábamos conectados con los capitanes así que estábamos ahí recibiendo todo lo del padre para este año para el ministerio de intercesión chamar que se viene fuerte cierto Pamelita que se viene fuerte o no y Leticia gustos Leticia te mando un besito Leticia no sabes cuánto me he acordado de ti he preguntado por ti en el escuadrón así que ahí en un día de esto vamos a conversar para ver cómo estás así un besito muy grande para todas las guerreras ahí conectadas y los guerreros conectados entonces el Señor nos lleva a que estemos en un proceso de conteo un proceso de contar los días cuéntame 50 semanas perdón 50 días 7 semanas completas y esta es una orden yo esto no lo había visto así yo por por muchos años y una vez cuando empecé a estudiar más los tiempos proféticos o las fiestas como se conoce esta parte como que no la entendía lo entendía en lo natural pero no tenía tanta revelación ahora tengo un poquito más de revelación pero sé que aún el Padre me va a seguir enseñando mucho más pero un día el Señor cuando iba a la iglesia y perdón porque tengo las narices tapadas no sé por qué pero así que si me escucha me llegan gozas por eso no estoy resfriada no tengo nada pero estoy así seguramente en los cambios de temperatura y un día iba camino a la iglesia y escucho literalmente que el Señor me dice cuenta los días y yo dije pero cómo qué cuento los días para dónde para qué cómo qué sé yo y no entendía hasta que encontré esto y el Señor me empezó a hablar del proceso el proceso de contar días tiene también un significado aparte de crear una expectativa a lo que se quiere llegar o sea yo te puedo decir el día lunes el próximo lunes vamos a tener una fiesta acá en mi casa y yo te invito y tú decir guau ya vamos a hacer una fiesta en la casa de la pastora o de la profeta y vamos a vamos a ir como familia ok y tú empiezas a contar los días un día uno un día dos porque yo te digo en el día número siete o el primer día o el segundo día no sé de la próxima semana tú vienes a la casa y tú dices tú empiezas a contar ¿por qué? porque tú sabes que tú vas a llegar a ese día y ese día va a suceder algo o yo te digo te tengo una sorpresa te tengo una sorpresa para el cuatro de mayo te tengo una sorpresa para el cuatro de mayo y tú dices guau estamos a veintiocho entonces empiezo a contar cuántos días faltan para el cuatro de mayo y empiezo a contar ya llevamos uno llevamos dos llevamos tres porque tú sabes que terminando esa fecha algo va a pasar es el mismo principio Carlitos Hernández buenas noches bendiciones para ti para la patita y Carola Pastrana bendiciones mi niña entonces creamos y tenemos una expectativa porque sabemos que algo va a pasar ahora otra de las cosas que el padre quiere que nosotros hagamos cuando nos lleva a contar los días para que tú busques y no piense que yo te estoy agregando algo acá estoy en Levíticos capítulo veintitrés del verso quince en adelante el señor le está diciendo a Moisés contaréis siete semanas completas hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días y vas a hacer llegar una ofrenda otra ofrenda cada tiempo profético y esto voy a abrir un paréntesis cada tiempo profético se entrega ofrendas usted dirá pero ¿cómo más ofrendas? lo que sale acá es la palabra en los tiempos de Israel cada fiesta se entregaba una ofrenda por eso Dios dice hay un versículo muy conocido dice no te presentaréis con manos vacías nunca te tienes que presentar con ofrendas de trigo en ese tiempo eran de trigo de cebada de animales qué sé yo pero con ofrendas entonces cuando ellos el proceso del contar las siete semanas que son muchas semanas el proceso de contar también tiene que ver y está ligado a un proceso de preparación escúcheme bien un proceso de preparación no es sólo contar días no es sólo contar para ver qué pasa no es un proceso de preparación para que cuando lleguemos a ese punto de encuentro estemos preparados para aquello aquello a lo que el Padre nos va a entregar Sandy Giselle buenas noches bendiciones para ti un abrazo también grande entonces hay algo que nos espera al término de las siete semanas algo está preparado para ti para tu casa para tu familia para mí para mi familia para nuestra iglesia para tu iglesia hay algo que está preparado al término de esas siete semanas el pueblo de Israel no lo sabía el pueblo de Israel solamente sabía que tenía que contar y que al próximo día después del Shabbat o del día de reposo tenía que presentarse otra vez con ofrendas pero ellos no tenían la revelación que tenemos nosotros ahora de por qué teníamos que esperar o por qué nosotros en este tiempo tenemos que esperar porque esta palabra obviamente que está ligada a un tiempo determinado un tiempo natural determinado para el pueblo de Israel alguien le puede decir esto es para el pueblo judío no no esto es para el pueblo de Israel no eran judíos todavía pueblo de Israel y esta obviamente que está sujeta a un tiempo natural porque ellos habían salido de Egipto pero para nosotros en este tiempo yo no puedo decir esto no esto está anulado no porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para instruir toda la palabra yo no puedo decir esto sí y esto no todo es inspirado por Dios entonces pero obviamente que hay cosas que son que están ligadas a lo natural ¿cómo lo tomo yo entonces? ¿cómo yo lo aplico yo? ¿cómo me sirve a mí? ¿cómo lo ejecuto yo? si yo no estuve en ese tiempo yo no salí de Egipto y yo no voy a la tierra prometida obviamente que tiene un simbolismo tiene un simbolismo profético pero también tiene un suceso natural que nos afecta directamente a nosotros recordemos Patita Morales bendiciones bendiciones para ti hija recordemos que Pesach es Cristo Pesach es Jesús recordemos que no es solamente celebrar Pesach o celebrar Pascua nosotros estamos celebrando Jesús lo que Jesús hizo fue cumplir Pesach lo que Jesús hizo fue cumplir panes y levaduras lo que Jesús hizo fue cumplir Vicurín que es la resurrección o sea las fiestas Jesús dijo yo soy el Cordero en el fondo estaba diciendo yo soy Pesach lo que Dios estableció para el pueblo de Israel en el desierto Dios estaba estableciendo a su hijo yo soy Pesach yo soy los panes sin levadura y yo soy la resurrección y él va a seguir siendo en cada temporada profética ahora salimos de Pesach entendiendo el diseño profético entendiendo que él es el Cordero que quita el pecado del mundo entendiendo que él es el pan del cielo entendiendo que él resucitó de los muertos yo entiendo eso entiendo que Jesús vino a cumplir esta palabra este tiempo profético y porque él la cumplió se abre el cielo a una dimensión mayor para nosotros en este tiempo porque no es solamente ay ya Jesús cumplió la fiesta él es Pesa él es panes sin levadura él es bicurín es que es todo lo que se desata después del cumplimiento de una palabra profética no es que se cumplió y se cerró no es que se cumplió y se abrió un nuevo tiempo profético se abrió una temporada y los violentos la van a arrebatar a los que no se conforman con la palabra solamente escrita no solamente con la referencia sino los que dicen que tienes para mí hoy señor cómo aplico yo eso a mi vida de qué me sirve decir que tú eres Pesa de qué me sirve saber que tú eres muerte y resurrección qué me pasa a mí cómo lo aplico cómo se me nota a mí cómo lo voy a ver yo en mi casa y en mi familia porque en eso consiste el reino esto no es religión esto no es religiosidad no es para hablar bonito para que usted vaya a un culto de resurrección y hay como que cumplió eso no sirve para nada si no hay revelación y no quiero ofender a nadie pero eso no sirve de nada aunque usted diga Pesach incluso usted diga no yo no como pan y silevadura en siete días ok usted cumpla toda la ley al pie de la letra pero si usted no tiene la revelación tampoco le sirve de nada nosotros necesitamos saber Padre cumpliste tu palabra cumpliste este tiempo profético en el hijo pero él abrió algo para mí hoy algo para la iglesia para tu pueblo ahora en este en este 2022 que tienes ahora que hay para nosotros en que tenemos que poner atención que trae Pesach para mí bendiciones Clementina besitos para Valle también entonces cuando yo voy entrando en esa dimensión de los tiempos proféticos voy teniendo más cuidado más pongo más atención a los detalles me voy fijando todo lo que el Padre va hablando lo que va diciendo el movimiento del Espíritu entonces voy percibiendo y voy recibiendo más de él mis ojos se están abriendo todo mi ser se está abriendo a lo que él está haciendo porque Pesach aunque se cumplió en Jesús abrió un nuevo tiempo y abrió un nuevo tiempo de aceleramiento porque él está cumpliendo las las fiestas y las fiestas son tiempos proféticos que anuncian un plan de redención para la humanidad entera entonces esto no es estático no es como celebrar el Día de la Madre que va a venir y todos los años es lo mismo y se celebra el Día de la Madre y algunos celebran las fiestas del Señor como un día de la Madre como un día del amor como un día de aniversario uno más entre dos y eso no es así no debe ser así Helenita Rubilar buenas noches mi niña hermosa me va siguiendo la religiosidad puede estar en uno que no sabe y no entiende nada o no quiere entender y en otro que cree saberlo todo y tener la última revelación pero celebra de la misma forma que celebra el Día del Amor el Día de la Mamá el Día de la Abuelita el Día del Papá nosotros tenemos que decirle Señor estoy entendiendo un poco más pero necesito saber qué vas a hacer cómo se va a manifestar pesa en este tiempo en mi casa cómo se va a manifestar tu resurrección en mi vida en mi ciudad en mi país porque esto está en movimiento el reino está en movimiento no es estático buenas noches Rosy bendiciones no es monótono no es religioso no es un círculo que vamos todos los ay volvemos ir a celebrar ahora volvemos vamos a celebrar esto de nuevo y mire vamos a resurrección y el punto de la mañana resurrección esto no es así no te tienes que conformar con eso y no estoy criticando eso porque la religiosidad está en todos lados porque nuestra tendencia natural tal como hombres como seres humanos es hacer todo religioso todo estructurado todo lo nuevo aún lo nuevo aún la revelación de Dios lo queremos estructurar ¿qué le pasó a Pedro cuando fue llevado con Jacob y con Juan al monte de la transfiguración? Jesús se transfigura ven a Jesús ven a Moisés ven a Elías la gloria misma yo creo que no puedo ni dimensionar lo que ellos pueden haber sentido la gloria la paz esa presencia esa imagen maravillosa gloriosa hasta el punto que quedaron tan extasiados que Pedro dijo Señor hagamos una enramada ¿saben lo que le dijo a Jesús? hagamos una suca hagamos una suca que es que es el singular de Sukkot que es otra fiesta que tiene que ver con cabañas hagamos una cabañas hagamos una suca y nos quedamos aquí porque esta es la gloria Pedro queriendo estructurar y Jesús dijo pa volvió todo a la normalidad dijo vámonos porque nuestra tendencia es hacer todo estructura aún la revelación más preciosa más valiosa la queremos estructurar todos somos iguales no hay nadie que se escape unos más que otros pero todos caemos en eso por eso es una lucha es una lucha del espíritu en nosotros y de nosotros cuando no queremos caer en eso no destructuremos a Dios no destructuremos su gloria menos destructuremos su revelación porque él tiene mucho porque porque él tiene mucho es muy abundante el mar no ni siquiera puede se puede igualar a la dimensión de la del conocimiento que él tiene Pedro dijo acá la hacemos hagamos una azúcar hagamos una enramada quedémonos aquí aquí nos vamos a cabecear con los de allá aquí estamos perfectos los tres los seis y Jesús no se va a todos toda esa gloria se desapareció así un abrir y cerrar de ojos le dijo Pedro vamos no a Dios no se le puede estructurar entonces las fiestas o los tiempos profetivos tampoco se pueden estructurar tampoco usted puede entrar igual como entró el año pasado o así ay ahora espesa ay ahora qué es lo que van a celebrar ay ahora es esto ni siquiera la ninguna cosa que tiene que ver con Dios entonces esto tiene que ver bendiciones mi amada pastora mi lucita esto tiene que ver cuéntanos 50 días cuéntanos o sea cuéntanos y prepárate porque algo va a suceder al término de los de las siete semanas algo va a acontecer el pueblo de Israel en ese tiempo no sabía nosotros sí sabemos si ellos se tuvieron que preparar para lo que venía sin saber lo que venía cuánto más nos tenemos que preparar nosotros que sí sabemos lo que viene cuánto más por eso la falta para nosotros es más grave cuando no lo hacemos bien porque nosotros sí tenemos más revelación de lo que viene después de las siete semanas sabemos históricamente lo que pasó y podemos deducir espiritualmente y discernir lo que viene ¿qué viene después de las siete semanas? ¿qué viene después de los 50 días? ¿por qué Dios le dice cuenta los días? ten expectativas porque algo va a suceder pero necesito que te prepares en esos 50 días y volviendo a lo que dije al comienzo por eso todos los días estamos subiendo a través de las redes sociales de nuestro ministerio de intercesión chamar todos los días estamos subiendo videos de nuestros capitanes subiendo videos para prepararnos para ese término de los de las siete semanas nosotros nos preparamos así el pueblo de Israel no sabía lo que venía nosotros si sabemos ahora le pregunto a usted ¿qué viene después de las siete semanas? si alguien me lo puede decir delia tapia bendiciones besito para ti ¿qué viene después de las siete semanas? ¿alguien me lo puede decir? o estamos como el pueblo de Israel que no tenía ni idea de lo que venía y solo era por fe cuéntenme ¿qué viene después de las siete semanas? los esperamos ¿qué viene después de las siete semanas? te lo voy a sobrar porque nadie sabe cuál es el verso 20 estamos en el capítulo 23 del libro de Levíticos dice verso 20 Joana Chirino derramamiento del Espíritu Santo Pentecostés muy bien vamos a hablarlo en términos de las fiestas Pamela Villanueva derramamiento del Espíritu Santo fiesta de Pentecostés muy bien dice acá estamos en el antiguo pacto no sabían del derramamiento del Espíritu Santo y no sabían ellos de Pentecostés ellos no sabían qué es lo que venía recuerden entonces dice cuando seguéis dice perdón y también prepararéis el macho también prepararéis un macho cabrío como ofrenda por el pecado y dos corderos anales en sacrificio de ofrendas de paz y el sacerdote los balanceará como ofrenda mesida en presencia de Yahweh juntamente con el pan de las primicias y los dos corderos serán cosas sagradas al Señor para el sacerdote lo que está viniendo después es la fiesta de Shavuot que es la fiesta del monte de Sinaí cuando Dios entrega la Torah o la palabra para nosotros o la ley como nosotros la conocemos en el pueblo judío se conoce como Torah lo que para nosotros es el Pentateuco para ellos es la Torah lo que para nosotros es el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto para ellos es la Tanaj la Tanaj es el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento y para nosotros lo que es el Pentateuco para ellos es la Torah y esa es una palabra que usted va a escuchar mucho la Torah se está definiendo a los cinco primeros libros entonces Shavuot tiene para este tiempo de Levíticos del pueblo de Israel en el desierto el encuentro y el pacto que se hace en el monte de Sinaí el pacto de amor que Dios hace con su pueblo y cuando usted sabe todo lo que pasaba en ese monte todo lo que acontecía ahí para nosotros para nosotros tiene un doble significado Shavuot porque para nosotros es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo para nosotros esa es la promesa entonces si el pueblo de Israel que no sabía lo que venía se tuvo que preparar siete semanas contar los días como un anticipo como una provocación de Dios para que ellos esperaran lo que iba a acontecer sin tener revelación sin tener revelación del Hijo sin tener revelación de los planes de Dios ellos se prepararon y obedecieron cuanto más nosotros teniendo la revelación teniendo al Hijo y teniendo su Espíritu no vamos acaso a contar y esperar lo que se va a desatar en el tiempo profético de Shavuot o de Pentecostés porque Pentecostés también se cumplió y se cumplió a través de Jesús a través de su Espíritu Jesús dijo yo es preciso que yo me vaya es necesario que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo o sea les conviene que yo me vaya porque Jesús decía eso porque para el cumplimiento de los últimos tiempos el que tenía que manifestarse era el Espíritu de Dios y Jesús estaba cumpliendo eso lo que se dio en tablas ahora iba a ser escrito en el corazón y para que fuese escrito en el corazón tenía que ser escrito por su Espíritu en nosotros bendiciones Adolfo Barraza bendiciones para ti tenía que ser escrito por nosotros por su Espíritu en nosotros por eso el tiempo de Chavod o la fiesta de Pentecostés es un tiempo profético poderoso es un tiempo profético poderoso porque es otra fiesta que ya se cumplió pero no significa que la puerta ya se cerró porque se cumplió significa que se abrió para una nueva temporada no sé si yo yo me doy a entender cuando hablo así cuando digo que no se cerró es porque es como ah ya cumpliste años ok ya feliz cumpleaños celebramos y ya pasó chao no 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 es que se abrió en el Señor las fiestas no se cierran cuando se cumplen se abre a una nueva temporada se abren a una nueva dimensión por eso nosotros debemos entrar a estas temporadas proféticas con un corazón expectante porque todo lo de Dios es vivo se mueve está en movimiento no hay nada quieto no hay nada no hay nada no hay nada muerto todo por eso dice la palabra es viva porque va va es la letra viva que va saltando a nuestro interior y nos va transformando y yo puedo leer un versículo y tú puedes leer el mismo versículo pero a ti Dios te va a hablar en una forma y a mí me va a hablar de otra forma porque la palabra es viva tiene vida por sí misma nosotros ni siquiera deberíamos predicarla porque es cosa de meternos y la palabra nos va a ministrar entonces no hay nada establecido como ya esto se cumplió se cerró no no Jesús la cumplió pero la cumplió para abrir un nuevo tiempo la cumplió para abrir una nueva temporada que nosotros no conocemos nosotros no dimensionamos porque nosotros estamos muy bajo en un nivel espiritual muy bajo todavía y esto lo digo no para ofender porque todos estamos en un nivel bajo independiente que en ese nivel bajo hayan unos que tengan mayor espiritualidad por decirlo así pero nuestro nivel es muy nivel tierra nosotros todavía estamos sujetos a muchas pasiones a mucha carnalidad somos mucha carne todavía y podemos de repente tener vislumbres pero no dimensionamos toda la gloria no dimensionamos pero si vamos camino a eso si vamos caminando para allá eso sí vamos cada vez avanzando para que abra nuestros ojos espirituales abra nuestros oídos carnales y empecemos a escuchar su voz empecemos a escuchar y a verle y podamos decir como dijo Job en un momento yo antes de oídas te había te había escuchado pero ahora 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 mis ojos te ven ahora tengo revelación lo que Job estaba diciendo yo antes sabía de ti escuchaba de ti te conocía pero ahora tengo revelación ahora mis ojos te ven no estaba hablando de unos ojos naturales estaba hablando de revelación ahora mis ojos te ven pero nosotros nos cuesta llegar a ese a ese nivel o esa estatura espiritual que tenía Pablo que tuvo Juan nos falta mucho todavía no es imposible no pero nos falta todavía somos un pueblo muy carnal todavía somos un pueblo muy inmaduro todavía pero todo este proceso nos sirve para que él sea perfeccionado en nosotros el señor sea perfeccionado en nosotros y él comienza a trabajar cada vez más en nuestro interior por eso nos preparamos para Pentecostés nos preparamos para el cumplimiento de ese derramamiento que hubo cuando estaban los discípulos esperando pero teniendo la esperanza de que algo va a suceder en este tiempo en este año 2022 en esta temporada y en las temporadas que van a venir cada año es algo nuevo no porque se vaya a cumplir es que ya se cumplió pero se abrió un mover del Espíritu Santo el Espíritu irrumpió pero no quedó ahí estacionado no quedó en los 120 ese mismo Espíritu que vino como lenguas de fuego 120 lenguas de fuego sobre los 120 que habían ahí ahora no es 120 está multiplicado en miles miles de millones de lenguas de fuego y cada año se activa mucho más se derrama mucho más su presencia por eso tenemos que tener expectativas porque a pesar de los años de oscuridad que estamos viviendo va a haber un derramamiento de su presencia como nunca antes ha precedido estos tiempos va a haber un derramamiento tan grande y tan poderoso por eso vamos contando expectantes de lo que va a suceder de lo que va a venir porque obviamente que estamos en los últimos tiempos estamos en las últimas temporadas aunque algunos digan que no otros que digan que más o menos otros digan que sí estamos en los últimos tiempos este periodo de los últimos tiempos no sabemos cuánto dura puede durar años puede durar meses puede durar no sabemos cuántos años pero es un proceso donde vamos a ver la manifestación de su presencia como nunca antes y eso no lo vas a ver por televisión no te lo van a encontrar lo vas a ver tú en tu casa lo vas a ver tú con tus hijos lo vas a ver tú con los tuyos lo vas a ver tú en tu vida la manifestación poderosa de su espíritu de poder qué es lo que hizo la manifestación de Pentecostés del espíritu de Dios en ese tiempo los invirtió de poder y recibiréis poder recibiréis qué cosa poder poder para qué poder para levantar a los enfermos para resucitar muertos para libertar a los cautivos para echar demonios fuera para dar vista a los ciegos para hacer caminar a los paralíticos poder recibiréis poder porque la presencia ya está la presencia está lo que necesitamos es poder ¿cuántos dicen amén? por eso tenemos que esperar con expectativas pero no es solo expectativas tampoco tenemos que prepararnos porque ante ese nivel de manifestación de su espíritu santo usted cree que la carne no se va a manifestar usted cree que lo carnal no va a estorbar para el fluir de su manifestación tenemos que prepararnos tengo que preparar mi corazón tengo que preparar mi vida señor quiero ser una vasija que pueda contener el vino nuevo porque el vino nuevo no va a ser derramada en vasijas antiguas viejas rotas no puede contener una vasija por mucho que quiera no puede contener el vino nuevo si esa vasija no está sana si esa vasija el corazón de esa vasija no está sano no está no está restaurado no va a poder contener el vino nuevo aunque quiera no va a poder te vas a quebrar pero tú dices pero como si es su presencia pero es que es poder su presencia es poder aunque queramos no lo vamos a poder contener si todavía hay carne todavía hay carnalidad y hay pecados ocultos aunque quieras no va a poder entrar no va a poder ser derramado pero porque si yo quiero porque no puede derramarse en vasijas inmundas no puede aunque tú quieras entonces tenemos que ser perfectos no porque nunca lo vamos a hacer aquí en la tierra lo que sí necesitamos es un corazón quebrantado un corazón dispuesto un corazón que ha aprendido a renunciar ha aprendido a negarse a sí mismo a tomar su cruz y el espíritu te va a identificar y va a decir aquí es el lugar ha sido roto en tu corazón ha sido roto en tu corazón ha sido quebrantado por experiencias por experiencias dolorosas por traiciones tu corazón tiene que estar sano tiene que estar en el proceso de sanidad para que cuando venga esa manifestación de poder puedas contenerlo yo no estoy hablando de un poder que cuando cantamos sentimos algo esa es una cosa yo no estoy hablando de un poder que ay y tuve una visión un sueño o yo recibo muchas cosas yo no estoy hablando de eso eso lo reciben todos eso eso es una unción que baja y todos pueden ver todos pueden profetizar todos pueden pero hay una unción a nivel de derramamiento del Espíritu Santo que no cualquiera lo puede contener aunque quieras aunque yo quiera aunque tenga mi corazón dispuesto pero si hay daño que no ha sido sanado y no ha sido restaurado no vas a poder contener ese poder aunque quieras y aunque el Padre quiera tu vasija tu corazón tu vida no está preparada ¿cómo te explico el daño? y uno puede decir pero su presencia no daña ¿cómo te explico el daño que puede hacer? porque no es una presencia no es una manifestación de su presencia de consuelo no es una manifestación de presencia de sanidad o de revelación es poder poder eso nosotros no lo dimensionamos todavía eso nosotros ni lo entendemos todavía creemos creemos entenderlo y tratamos de entenderlo pero no lo dimensionamos porque somos muy terrenales todavía pero el Señor nos tiene paciencia y nos espera y nos habla nos instruye por eso tenemos que estudiar la palabra por eso tenemos que tener tiempo con el Señor para que Él nos enseñe y su Espíritu nos guía toda verdad para qué para estar preparados para esa gloria una vez conversamos con mi esposo conversamos con un apóstol y Él estuvo no sé me imagino que yo que en una en un avivamiento en un avivamiento en Estados Unidos Él vio Él lo experimentó y Él dijo estas palabras a mí me asombró mucho pero me asombró pero confirmó algo que yo yo pensaba perdón y Él dijo lo siguiente nadie dimensiona lo que realmente sucede cuando viene un avivamiento todo el mundo pide avivamiento pero no todos saben lo que verdaderamente sucede no son sólo milagros es la confrontación con la maldad es la confrontación con el pecado hay cosas que no son visiblemente buenas hay manifestaciones extrañas que no siempre se entienden pero nosotros el concepto que tenemos de avivamiento ¿cuál es? alabanzas de fuego momentos de gloria y que nos digo que no lo son escúcheme bien nos digo que no lo son eso es parte pero no es el avivamiento porque usted sale y usted se empieza a enojar por las mismas cosas que se enoja siempre y usted empieza a ver las mismas tonteras que está viendo siempre y usted empieza a albergar pensamientos de pecado los mismos de siempre eso no es avivamiento pero nosotros pensamos que es parte de eso vamos a decir parte de eso como los cultos avivados wow y a todos nos gusta a a mí me gusta a nosotros nos gustan los cultos avivados somos escandalosos nos gusta su presencia la disfrutamos pero no es avivamiento puede ser parte o el comienzo que más pensamos avivamiento sanidades él empieza a sanar si eso es parte pero hay otra cosa también hay otras cosas que no estamos viendo y que a lo mejor ignoramos como la confrontación de pecado a eso no me va a gustar a eso si que no me gustaría que me sacaran los trapitos al sol porque si usted lee el libro de los hechos el mover del espíritu era terrible terrible confrontación con las tinieblas confrontación con los mismos discípulos hay otra parte del avivamiento que no conocemos y que creo que a nosotros no nos gustaría pero es avivamiento por eso tenemos que prepararnos para contener ese nivel de poder nivel de poder es un nivel de poder que nosotros no hemos experimentado o a lo mejor muy poco pero el padre nos dice cuenta los días o sea ten expectativas por lo que va a venir pero también prepárate para lo que va a venir prepara tu corazón prepara tu ser métete conmigo busca mi rostro renuncia a la maldad pelea la buena batalla toma tu cruz niégate a ti mismo niégate a tu carne niégate a tus deseos paga el precio por seguirme paga el precio por ser mi discípulo y te voy a mostrar mi gloria pero nosotros queremos gloria sin precio nosotros queremos gloria sin cruz nosotros queremos promesas sin negarnos queremos bendición sin renuncia así es el avivamiento es impresionante y yo lo dimensiono porque yo nunca lo he visto o no lo he vivido como creo así que es y por lo que me han contado el avivamiento es muy fuerte es que es el espíritu de Dios es el fuego de su presencia y el fuego consume todo lo que no es oro el fuego consume se traga todo lo que es falso eso sí que es terrible pastora clara bendiciones gracias por la bendición de Colombia un abrazo para ti muy grande queremos avivamiento pero no dimensionamos el avivamiento no tenemos la idea no tenemos el concepto tenemos la historia escuchamos hemos oído hemos leído pero el espíritu en la medida que avanzan los tiempos y las temporadas va en aumento lo que se vio antiguamente no se va a volver a ver ahora se va a dimensionar y si el espíritu se dimensiona nosotros tenemos que estar preparados nosotros tenemos que estar preparados para ese nivel de gloria ese nivel de poder por eso la vasija si está rota si la vasija está quebrantada si la vasija no está sana no va a poder contener esa gloria no va a poder aunque quiera no va a poder y al final vas a salir dañado tú dices pero como Dios me va a dañar a mí es que su poder es otra cosa no estoy hablando de la dimensión de su amor no estoy hablando de la dimensión y la presencia de su misericordia esto es poder es justicia y es el fuego de Dios consume consume no aguantamos no vamos a aguantar aunque creamos que somos súper maduros no vamos a no vamos a poder por eso el Padre nos dice prepárate cuéntame los días cuéntame los días ten expectativa pero prepárate el pueblo dice a él en el tiempo que Dios le dice esta palabra a Moisés los iba los estaba llevando al monte para entregarle su ley su palabra su Torah y el pueblo estaba preparado no estaba preparado no estaba preparado el pueblo en la primera falló levantando un becerro de oro porque no solo fue el becerro de oro lo que ofendió a Dios ese nivel ese nivel de frustración que tuvo Moisés no fue solo porque danzaban y adoraban al ídolo eran por las perversiones sexuales que había las orgías sexuales que había porque la brujería y la idolatría que van de la mano desatan todos los desórdenes sexuales el pueblo no estaba preparado ¿y qué nos hace creer a nosotros que si vamos a estar preparados para ese nivel de poder para estos últimos tiempos? nosotros nos tenemos que preparar es un deber de nosotros prepararnos tomémoslos como un deber porque no estamos en cualquier temporada no estamos en cualquier tiempo no estamos en el 1980 no estamos cuando había que lidiar con algunas cosas y no es porque estamos menoscabando los tiempos pero este tiempo y los que vienen son de tal nivel de oscuridad que el poder de Dios viene dimensionado para irrumpir en medio de la oscuridad pero su pueblo tiene que estar preparado tenemos que estar preparados para ese nivel de gloria ese nivel de poder y ese nivel de autoridad tenemos que estar preparados Jesús Jesús le dijo Nicodemo Nicodemo no te sirve que te sepas la ley no te sirve todo el conocimiento ni la posición que tienes tienes que nacer de nuevo Nicodemo esa palabra no era un pecador no era una persona era un religioso estudioso de la ley ellos estudiaban desde pequeños se las enseñaba se las repetía fue como una bofetada pero como Nicodemo quería más lo recibió pero era como Nicodemo no te sirve de nada lo que sabes si tú no naces de nuevo no puedes sembrar el reino para este tiempo usted cree que el mensaje tiene que ser solo ven porque Dios te va a sanar ven porque Dios te va a ayudar en todos tus problemas podemos hacerlo si podemos hacerlo pero hay una guerra en el segundo cielo tan fuerte en los aires de nuestra ciudad en los aires de nuestros hogares tan fuerte que nosotros tenemos que subir en nivel de santidad de consagración de conocimiento de su palabra para poder pelear estas batallas y recibiréis poder no estaba hablando del amor de Dios no estaba hablando de la misericordia ni de la salvación de Dios poder solo lo recibieron 120 no cualquiera podía recibir usted cree que eso va a cambiar es que Dios tiene escogido no pero para recibir poder para recibir ese nivel de autoridad hay que estar preparados amén entonces entonces nos vamos a preparar todos los días nos preparamos expectantes de lo que va a suceder en Pentecostés en Chavuot vamos contando vamos caminando por eso usted conéctese ahí a a a nuestros nuestras redes del Ministerio de Intercesión Chavuot estamos contando los días vamos contando los días todos los martes y jueves que voy a estar vamos a estar ministrando contando los días preparando nuestro corazón preparando nuestra vida estudiando recibiendo del Señor así que vamos a prepararnos les parece vamos a prepararnos y vamos a seguir el día martes yo no pude estar porque ese día fue un día muy triste muy triste para mí para mi familia y algunos ya saben porque mi familia publicó yo la verdad que publico muy poco pero eh eh si fue un día muy triste entonces no me pude conectar la verdad pero ya vamos a retomar los martes y los jueves vamos a seguir estudiando preparándonos yo quiero que tú quieras estudiar que quiero que quieras aprender y avancemos 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 porque lo que se viene es muy grande y muy poderoso amén así que te quiero bendecir espero que estés bien espero que estés fortalecido fortalecida en el Señor han sido tiempos intensos eh bueno en algún momento les voy a contar ahí hemos estado orando mucho hemos estado guerreando mucho eh y el Padre ha sido fiel en responder y darnos eh victoria en aquello que hemos enfrentado así que muy contentos muy desafiados eh muchas tareas la verdad mucho trabajo eh aquí en nuestra nación eh pero sabemos que la oración es trascendental la intercesión eh profética en niveles estratégicos espirituales es muy importante así que un abrazo para todos sean muy bendecidos que descansen estamos a jueves tengan un bendecido fin de semana fortalezca su corazón fortalezca su familia disfrute su familia congréguese sea fiel al Señor a sus pastores no se olvide de sembrar sus ofrendas sus diezmos sea fiel edifique extiende el reino disfrute goces en el Señor y siga buscándole en intimidad en santidad y vamos a ver su gloria maravillosa besito para todos sean muy bendecidos nos vemos el martes si el Padre así lo permite un beso para todos